Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy les quiero mostrar cómo hacer una corbata para colegial, muy simple, muy básico, ya que esto se utiliza mucho, se lava mucho, así que va a ser bastante práctico. Y el tamaño es para adolescentes, pueden hacerlo achicándole, se puede hacer para niños, o agrandándole también para adultos. Los materiales que vamos a utilizar van a ser papel de molde, una regla, tijera para cortar papel, un fibrón, las telas para la corbata, alfileres, aguja, hilos al tono, tijera para cortar, y entretela, pegado con plancha, este tiene un lado pegamento y el otro lado es liso, y opcional es un paño o un jersey fondeado. Este jersey, así se llama en mi país, tiene la característica de que tiene una especie de goma espuma, y eso hace que tenga volumen, si es que le queremos dar volumen a la corbata. Antes que nada, vamos a doblar un papel un 10 centímetros. Bien, en este lugar vamos a marcar 7 centímetros y medio con el papel doblado, y en este lugar vamos a marcar 5 centímetros y medio, de manera que vamos a tener en total 11 centímetros abriendo el papel. Lo mismo acá, si marqué 7 y medio en el otro extremo, cuando abra el papel voy a tener 15 centímetros. Y el largo de una de las partes va a ser de 70 centímetros. Mi papel de molde tiene 70 centímetros. Entonces, ahí voy a trazar una línea, y eso es todo el ancho de la tela que voy a cortar. Bien, voy a recortar y voy a formar la otra parte de la corbata, ya que este va a tener una unión en el medio, porque de lo contrario vamos a desperdiciar mucho tela si tenemos que cortar al bies lo 1.25 o 1.30 que pueda tener el largo de la corbata. La otra parte de la corbata va a tener, entonces, 5 y medio en una punta, ya que esto es la continuidad de esto. Por lo tanto, acá tiene que coincidir. Entonces, va a tener 5 y medio, y acá va a tener 4 y medio. Vamos a trazar la línea. Acuérdense que el papel está doblado. Y vamos a recortar nuevamente el papel. Así queda una de las partes. Fíjense, acá queda más ancho, va disminuyendo, y ahí iría la unión. Pero la unión no debe ser recta. Por lo tanto, lo vamos a cortar en diagonal. Vamos a doblar en punta este papel. Ahí. Y es, le vamos a sacar. Le vamos a sacar este corte. Le vamos a cortar. Perdón. Y del otro lado, vamos a cortar del lado revés. Ahí. De manera que ahí lo podamos unir a la tela en diagonal. Acá nos va a quedar una pequeña diferencia, ya que esto va disminuyendo constantemente. Por lo tanto, va a quedar un... Pero ni medio centímetro, 2 milímetros, 2 milímetros en la punta, 2 milímetros en la punta. Bueno, al cortar la tela tratemos de emparejar un poquito, dejándole una cosita acá de nada. Fíjense, ahí es muy mínimo la diferencia que queda, ya que esto va disminuyendo constantemente. Entonces, al cortar eso, se no desequilibra un poquito. O le sacamos un poquito a esta punta para emparejar, y lo mismo acá en esta otra punta. Y lo dejamos, hacemos que quede bien continuado. Así quedaría la unión. Ahora vamos a pasar esto en la tela. La tela se puede cortar de manera vertical, vertical, o sea, al 10. Por ahí, como que estéticamente queda más... Queda mejor a la vista. Pero en caso de que ustedes no tengan suficiente tela, también se puede hacer cortando de forma horizontal o vertical para aprovechar mejor la tela. Pero, siempre la corbata, las compradas, vienen cortadas de manera oblicua, o sea, al 10. Entonces, si ustedes tienen que comprar solamente para la corbata, se necesita 70 centímetros para poder cortar al 10 esta cantidad. O sea, una tela de 70 por 1,50, pero le va a salir varias corbatas, digamos. Por el largo que necesitamos, con 70 centímetros saldría la corbata. Este es un retazo de una tela, ya que, como es un uniforme, tengo la pollera del mismo tono que estoy haciendo la corbata. Por lo tanto, por eso ya tengo el retazo de la tela. Vamos a colocar muchos alfileres para que no se me mueva. Uno de los indicativos que nos da que el 10 está... que el molde está ubicado bien al 10 es que esto quede bien al hilo. Fíjense acá, en el borde queda al hilo. Eso significa que esto está bien ubicado al 10. Lo mismo acá, esta parte, si se mira la trama de la tela, está bien al hilo. Esta es su forma, la forma recta. Bien, ahora vamos a cortar al ras todo con mucho... con mucha precisión para que no se nos forme onda al cortar bien al ras, ya que esto ya está incluido costura todo. Entonces vamos a cortar todo y después vamos a cortar también en la entretela la misma cantidad. Les quiero mostrar la manera de ubicar en la entretela. Este está del lado del pegamento, está mirando para arriba, enfrentado a la tela, para que tengan cuidado, cosa que al unir le quede los dos del lado opuesto. Ahí. De manera que entonces tienen que ubicar la dos punta mirando hacia arriba. Bien. Una vez que tienen cortado la entretela, lo que tienen que hacer es unir esto, ya sea a mano, a máquina, lo que quieran coser, ya que es cortito el trecho que lleva la costura a máquina, van a unir esto, así, de esta forma. Un centímetro de costura y después vamos a ir a la plancha. Una vez que unieron, hay que abrir la costura planchándole. Tengan cuidado con la temperatura, se depende de la tela de la plancha para que no se le queme, tanto del revés como del derecho, entonces queda bien prolijo la unión. Vamos a pegarle entretela fíjense que tenga la temperatura adecuada a la plancha y se le van a ir, van a ir estirando bien la tela para que no quede arrugado abajo esta tela que quede bien estiradito y ahí le van pegando con la plancha. La entretela no necesita unión con con la máquina ya que con el pegado mantiene la unión. Una vez que tienen pegado la entretela, vamos a hacer las puntas de la corbata. Vamos a doblar en el medio y lo vamos a coser en las dos puntas un centímetro de costura. Tanto en uno como en otro. Una vez que cosieron, le vamos a cortar la puntita, cosa que al dar vuelta en las esquinas no nos quede mucha tela adentro y vamos a abrir de esta forma y vamos a planchar la costura nuevamente de manera que quede así y ahí ya se estaría formando. En este caso, del otro lado, yo ya tengo planchado, ya tengo abierto y después, una vez que hicieron eso, le damos vuelta y le vamos a sacar bien las puntas, bien en la esquina con un alfiler, una agujita y queda de esta forma ya la punta de la corbata. La parte, esta es la parte más fina y vamos a hacer lo mismo en la parte más ancha. Una vez que dieron vuelta la punta, lo que van a hacer es esto. Doblar de manera que cruce un centímetro y medio que yo dejé para costura. Esto, si se le marcó acá, lo que tienen que hacer es sacarle la punta de manera que quede horizontal esta partecita del doblez. entonces ahí con un alfiler cruza la línea del medio de un lado y lo mismo van a hacer del otro lado. Doblamos sacamos más la punta que quede horizontal pero esto va a ir un centímetro y medio hacia adentro y en la línea del medio ahí va a ir con una puntada ahí y así vamos a hacer en las dos puntas de manera que va a quedar de esta forma. Cacho, ya lo tengo marcado con la plancha ahí y ahí esto si ustedes quieren dejarle solo con la entretela porque es como una corbata colegial que necesita que sea livianito y práctico para los adolescentes que usan de lo contrario si ustedes quieren darle volumen porque quieren una corbata más de vestir lo hicieron con una tela de seda para hacer un composé de un traje o algo en este yo ya tengo cortado con la misma forma de la punta el jersey bandeado que tiene volumen entonces lo que yo voy a hacer es cortar este centro y ubicarle ahí adentro bien en la punta y en torno a eso ir haciendo esto ir doblando y ahí con puntadita muy escondida ir cosiendo a lo largo de la corbata y queda de esta manera y queda con volumen yo les voy a mostrar en el molde como obtener este moldecito el molde que habíamos cortado la tela en este caso le vamos a marcar 6 centímetros es decir doblado 3 ya que la corbata va a tener de ancho abajo 6 centímetros esto ustedes pueden hacerlo acá arriba va a tener 4 centímetros por lo tanto 2 marco la mitad y ahí voy a trazar la línea y voy a recortar en el otro en la unión va a tener 2 centímetros también para que coincidan y acá va a tener 1 y medio voy a trazar la línea y voy a recortar una vez que tienen cortado los 6 centímetros ahí en el ancho acá 4 y en la unión 4 en la terminación queda 3 le van a formar la puntita bien en diagonal de esta manera y queda así la punta y lo mismo en la otra punta acá bien en diagonal para que forme las puntitas y ahí van a colocar sobre el jersey o sobre el paño si ustedes prefieren o lo que tengan disponible esto es solo para darle volumen y así queda si ustedes no le van a colocar lo que lleva dentro el paño lo que tengan si prefieren ubicar el molde ya cortado en este lugar lo que pueden hacer es centrar el molde y con la plancha ir marcándole cosa que le facilite más al coser entonces marcan el ancho que quiere que le quede y en torno a eso después lo van marcando o lo van marcando con la plancha de manera que quede ahí entonces le es más fácil ir doblando y que quede tengan una guía para poder ir doblando y poder coser y después le sacan el molde una vez que quedan todo marcado las puntaditas que le van a hacer traten de hacerlo lo más invisible posible una puntadita y vayan pasando el hilo por atrás cosa que ni se note la puntada una puntadita ahí y van pasando el hilo por atrás obviamente sin que pase de este otro lado solamente que quede por dentro y lo mismo una vez que cosen toda esta parte lo vuelven y lo van a hacer a lo largo de toda la corbata bien escondidito y así queda traten de tener el hilo del mismo color entonces ni se nota la puntada y así quedaría cosido así queda terminado la corbata así queda la parte de atrás fíjense la costura ni se nota las puntadas una vez que terminan de coser lo planchan si es una tela de seda para que no le dé brillo al planchar lo ideal es ponerle siempre un pañito y arriba del pañito le pasan la plancha para que no para que no brille la tela o no se le pegue bien así queda si ustedes quieren hacer un tamaño más grande solamente en la medida que yo trabajé pueden agregarle dos centímetros más un centímetro cada lado en el molde y cinco centímetros más en el largo a cada parte esto es un tamaño para adolescente o si prefieren hacer para niño quitarle un centímetro cada lado y le sacan cinco centímetros o sea para el más grande le agregan y para el más chico le quitan si aprendiste algo en este video suscribite a mi canal activa la campanita deja un pulgarcito para arriba y un comentario diciéndome algo que quieras aprender y no te pierdas ninguno de mis tutoriales no te pierdas y no te pierdas lo haré veis